Gracias a su comunidad de la Ciudad de Caldera, gracias a su comunidad de la Ciudad de Caldera, gracias a usted y a su comunidad de la Ciudad de Caldera, con la bien supuesta a su festival y su juventud argentina. Hoy estamos en nombre de nuestra Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde, Rona de los Santos Delgado, el Contrasturre, el Consejo Municipal, la Gobernación Tempesta, la Unidad Tempesta de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de Caldera.